familiares a nuestro reportero en Mao Henry Vargas, Nito, las autoridades iniciaban ya la investigación para rastrear la ruta y paradero del vehículo Hyundai Sonata color blanco en el que los hombres, que eran tres, huyeron. Los parientes de la niña estaban desesperados y difundieron estos videos que estamos viendo en pantalla en donde se ve a los captores huir con la niña. La mujer fue identificada, como hemos dicho, como Alexandra Rodríguez. Destacamos la pronta intervención de los vecinos de esa comunidad de hierba de Guinea que corrieron la voz y pidieron auxilio para que inmediatamente fueran identificados estos hombres, se siguiera la ruta que ellos habían emprendido a fin de que se les detuviera. Vamos a escuchar las declaraciones que ofrecían los parientes y los vecinos en el primer momento. Yo salieron corriendo, miren la ver la oreja. No, 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 no. La niña la tenía una amiga de ella sentada en un crioco. Allá, ¿qué pasa? La niña se durmió y ella la tenía en los brazos porque son gemelos y yo fui a acostar el niño. Y cuando yo vengo para afuera para llevar a la niña, ella vocea que se llevaron en y yo me tiré corriendo, corriendo a la calle, y todo el mundo salió y gente amada y de todo, pero yo no lo vi, no se vieron, ¿te entiende? Entonces yo tengo hasta los videos, yo se los voy a mandar. Y hacía muchos días que yo hasta le había dicho, yo correspondo al grupo de apoyo social comunitario a Leo, y se lo había dicho a muchos periodistas de un carro que andaba sospechoso, un carro blanco. Hace como un mes el carro duró como media hora parado, parado, y un vigilante que hay allá en la casa me dice, señor, ese carro tiene como media hora, y yo fui me acerqué, pero no, de lejos, y volví otra vez para atrás porque uno no sabe. Y hacen como cuatro días que a la mujer del hombre de la casa, a su pareja, y una muchachita de 16 años, se metieron. Yo digo que eso era por robarse el niño, o la niña. Eso lo estaban ubicando, hacía mucho, eso fue mandado. No, ella es amiga y tenía mucho que no venía aquí, tenía dos o tres días yendo. ¿La reacción de la joven? No, 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 ella me dijo a mí, me arrancaron a niña, boceó, pero no, ya, no sé bien, yo no lo vi, yo me mandé corriendo y boceando a todo el mundo, a todo el mundo. Imagínense la desesperación que uno tiene, yo espero en Dios que la policía haga su trabajo. Ellos deben de actuar lo más pronto posible para no seguir perdiendo tiempo, a ver si esa niña aparece, tomando en cuenta que es una bebé de ocho meses. Ok, ¿cómo se llama esto aquí? Lleva de Guinea. Yo vi cuando el señor entró aquí y le quitó a la niña, o ella se la entregó, no sé cuál de la dos, a un señor ahí, un haitiano, aparentemente un haitiano, y el muchacho salió corriendo, y dos otras personas por ahí. ¿Qué otra espera de este caso? Bueno, que la policía actúe lo más rápido posible y que regresen las niñas salvas y salgan a la casa. Eso es lo que esperamos. Cambiamos radicalmente.